Pasamos para con el perro de cadena dice más o menos que mejor Está un rete federal y no le dice a su gente Yo no permito que nadie venga a proponerme un treque Porque el picante que ofrece yo lo muevo el cajete Ese rete me escabocó porque quiere darme piso Me lo dijo un pajarito, traeba un recado en el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando y me cosquillan las manos Defenderemos la plaza que tanto nos ha costado Vamos a calar los cuernos que ante noche comerciamos Erick La Seca Ay que bonitos balazos que silbaban en la sierra Los compañeros de Tino corrieron como gacelas Dándole a Tino en el ranco, Puerto Cayo en la pradera Vale más por ir peleando y no vivir humillado Tino nos dejó el ejemplo al defender a su poblado Si supieran que su gente toda se le ha malogrado Murió con su cuerno a un lado abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando como perro de cadena No como otros que corrieron y hoy viven en la vergüenza Ándale pues se quedamos compadre Corredazos, perro de cadena